Sí, hay una convocatoria, tengo entendido de que en esta semana, hoy es martes, me parece que hoy salía en los medios gráficos de la localidad. La verdad que no recuerdo precisamente bien la fecha de convocatoria de elecciones, pero sí se hace esto de publicarlo para que... 23 de octubre. ¿Cómo? 23 de octubre, sí, me parecía, pero no estaba seguro. Y se hace, se publica para darle tiempo necesario a los sectores que así lo pretendan, de que presenten las listas destinadas a la conducción del comité de distrito. La verdad que el viernes estuvimos en la reunión ordinaria de comité, como estamos todos o la mayoría de los viernes ahí, y no hay indicios de quién tiene intenciones de presentarse. Esto siempre sucede y uno se entera sobre la hora cuando vencen los plazos para la presentación de listas. La verdad que el comité está en una situación bastante particular, es para charlar largo y tendido y no en una nota de esta manera. ¿Por qué? Precisamente porque hay uno de los sectores más importantes del radicalismo que no participa de la vida activa y de todas las reuniones ordinarias del comité. Me refiero al sector que hoy está al frente del gobierno municipal. Por lo tanto, uno no tiene la posibilidad de intercambiar opiniones todos los viernes, en todas las reuniones ordinarias. Hace dos o tres reuniones sí se hicieron presentes miembros del Ejecutivo, yo no estuve presente en esa reunión, pero comúnmente desde el principio de año y desde que asumió este nuevo gobierno, lamentablemente no han tenido la práctica de concurrir al comité, por lo tanto uno no puede manifestar las intenciones que tienen, si van por la conducción, si no van por la conducción, por lo tanto no te puede asegurar nada. Lo que uno aspira es que participe la mayor cantidad de gente posible y que el comité cuente con la participación de todos los sectores. ¿Por qué? Porque esto sin duda beneficia al radicalismo y no tengo ninguna duda de que esto también a través del radicalismo, que es el partido político más importante de Magdalena, porque es el único que funciona de manera orgánica, de manera ordinaria, de manera periódica, con sus autoridades constituidas, con los subcomités y con todo lo que hace a la organicidad, de la cual los radicales somos bastante minuciosos. Si todos participamos, creo que en definitiva va en beneficio de la comunidad, como fue muchas veces a través del debate que tenemos los radicales en nuestra casa, que es nuestra casa radical. Así que, Seba, no te puedo asegurar nada, ojalá el 23 de octubre haya listas que compitan, si no la hay habrá una sola que sea a cargo del comité y de mi parte particularmente, y representando también al sector interno que pertenezco, estaremos ahí para dar el debate que haya que dar con el objetivo de siempre trabajar en pos del beneficio de la gente. Obviamente respetando a nuestro partido, porque nosotros lo que sostenemos es que los lugares que ocupamos, y lo digo a título personal, porque hoy tengo la posibilidad y la dicha de ser, de ocupar este cargo de concejal, no tengo ninguna duda de que yo se lo debo a mi partido, se lo debo al radicalismo. Si yo mañana me presento como Esteban Castilla, seguramente me votarán mis amigos y mi familiares y nada más. En cambio, cuando uno representa un partido, lleva en su espalda toda la historia, todas las creencias, los valores y las ideas de un partido centenario. Nosotros somos muy respetuosos de esto y aspiramos a que esto se fortalezca aún más en el ámbito que se debe hacer, que es la casa radical. Por lo tanto, esperaremos qué sucede con la presentación de listas, ya te enterarás seguramente porque estás al frente de un medio y cualquier consulta que tengas al respecto, no dudes en hacerla, que te zanjaremos cualquier duda. ¡Gracias!